¿Por qué la ley es desestatizadora? Decimos que esta ley es desestatizadora. ¿Por qué? Elimina la institucionalidad del sistema educativo, restringe libertades sindicales, debilita las empresas públicas, generando condiciones para privatización, venta parciales de sociedades anónimas estatales, dentro de otras cosas. Concentradora, un centralismo muy fuerte del MEC, donde hay un doble estatuto docente, vulnerando derechos y limitando las libertades de los trabajadores en cuanto a lo que tiene que ver con las cátedras. Desmantela la inclusión financiera, volviendo nuevamente a lo que son las lógicas del mercado. Genera una regla fiscal que permite que el Poder Ejecutivo tenga amplias potestades con lo que tiene que ver con el manejo de los dineros públicos. Es represiva por el aumento de la discrecionalidad policial, la posibilidad de la generación del gatillo fácil con lo que tiene que ver con esta ampliación y la ley de la legítima defensa. La ampliación también para disolver manifestaciones y declararlas ilegales. Por estos aspectos, entonces, decimos que la LUC es desestatizadora, concentradora y represiva y es por eso que el movimiento sindical organizado junta firmas y firma para derogar esos 135 artículos de la LUC. Para el Frente Amplio, esta es una decisión importantísima la de participar de esta convocatoria a referéndum para que el pueblo uruguayo pueda ejercer su participación democrática como no la tuvo cuando el proceso electoral, que esta ley no fue nunca conocida por quienes participaron de las elecciones de octubre y de noviembre. Luego aparece esta ley, se pone a consideración del Parlamento y es ahí donde recién empezamos a saber todos los uruguayos y las uruguayas el contenido que tenía esta ley. Más allá de que era lo que suponíamos, entendemos nosotros como Frente Amplio que es importantísimo que ahora se pueda convocar un referéndum para que el pueblo uruguayo decida sobre esta ley y que pueda tener en este recorrido que lleva la juntada de firmas para lograr esa convocatoria a referéndum la participación democrática necesaria para saber, conocer y definir sobre el contenido de esta ley.